Sin duda alguna, tanto Jiménez como Chícharo han sido unos referentes de la selección. Chícharo es el máximo goleador del fútbol mexicano, entonces creo que eso habla por él. No puede haber berrinches a estas alturas, tendría que ser muy profesional todo y buscar el bienestar de lo que es la selección nacional. México requiere a los mejores y si son los mejores, yo creo que tendrá que hablarse con ellos para poder estar en su mejor nivel y limar esas asperezas que nos pueden hacer daño. A ver, qué importante es para recargar energías, seguridad mental, ese tiempo de vacaciones, pasarte con la familia como compartiste y preguntarte el tema de si hay un update de la plática con Carlos Martino o sobre la selección. La verdad que estoy contento de poder regresar ya de nuevo a cuenta a jugar. Yo creo que también el parón nos ayuda muchísimo, en mi caso, para poder haber pasado tiempo con mi familia. Recuperándonos, poniéndonos en forma para poder llegar de la mejor manera porque dejamos, creo que, unas buenas sensaciones los últimos dos partidos aquí en nuestra casa. Entonces queremos retomar ese momento y del otro no hay novedad. Bien, ahí las declaraciones de Buse y Javier Chicharito Hernández. Hemos preguntado hasta el cansancio si Chicharito debería de estar o no en la selección. Voy a cambiar un poco la pregunta, Ricky Puch. Para el bienestar del grupo, para el liderazgo de Ochoa y Guardado, para la salud socio-afectiva emocional. Agrega a Moreno y a Herrera también. A Moreno y a Herrera. Agrega a los seis. ¿Es mejor, es conveniente que Chicharito esté o que no esté? Es mucho menos debatible, creo, con ese ángulo de la pregunta, porque evidentemente el grupo no quiere a Javier. Entonces, no, si lo que quieres tú es priorizar el grupo, no tiene nada que ir a hacer Javier Hernández. Yo creo que el Tata se va a mantener firme en lo que es. Yo dije el otro día que se iba a jugar su credibilidad convocando a Javier Hernández por cómo se había comportado hasta ahora a Gerardo Martino. O sea, si lo convocaba no tenía credibilidad. La perdía. Ah, ok. La perdía, sí. Porque no sería congruente. Porque perdería la congruencia que ha manifestado hasta ahora. Entonces, si jugaba eso Martino, yo creo que se va a mantener fiel a lo que ha sido su idea hasta ahora. Y luego sigo agregando lo que he defendido todo este tiempo. Para mí tampoco, futbolísticamente, Javier Hernández le ofrece ninguna solución a la selección mexicana. Así que, por donde lo quieras ver, yo no veo ningún sentido. ¿Cómo no se le ofrece si en el Galaxy esos goles se los genera prácticamente él mismo? ¿Cuáles? Tampoco es que le sobren muchos. Un 7. Un 7, claro. Sí, 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 por supuesto. Puede jugar casi igual, pero le faltan algunos. O sea, porque además Efraín Álvarez es el jugador favorito del Chilis. El intento es válido, pero le falta, le faltan. Yo pensé que la crítica del Chilis sobre Efraín Álvarez era algo personal. Ahora que narro yo los partidos del Galaxy, tiene toda la razón el Chilis. El muchacho es un jugador sobrevalorado. O sea, Efraín tiene nivel de MLS. Aquí en Liga MX no sobreviviría. Araujo, que yo le recuerde, el lateral derecho, ha centrado dos veces en la temporada. ¿Por qué le gusta tanto al Tato? Araujo. Yo te podría contar eso. Yo creo que fue la cosa política de tomarle los papeles, tomarle el pasaporte. Antes que lo tomara otro. No, y ya, ya lo tengo. Ya lo lamina y nadie lo puede comer. Pero lo sigue convocando, lo sigue convocando. Lo de Marcelo es parecido. ¿Dónde? Otro. O sea, como se hace en la escuela, la mía es la galleta para que nadie se la comiera. Es muy difícil en el caso de Chicharito mantener como un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, o sea, yo creo, a diferencia de Ricardo, que sí, futbolísticamente sirve. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los otros están peor. Ya para empezar, ¿no? Ok. O sea, Raúl Jiménez no está en su nivel. El golpe no es el mismo. Funes Mori es un desastre, cerró muy mal y ahorita está... Y en los entrenamientos la mete. Tenemos las imágenes del entrenamiento. Henry Martínez es un desastre también. Un momento sí hay. ¿Has visto esas imágenes del entrenamiento? Sí. Y el Chaquito... No las he visto. Me consiguen las imágenes del entrenamiento de Monterrey. Creo que no las hemos pasado nunca. Ya está metido gol en un partido mistoso, hombre. Pero bueno, y el Chaquito, si no va a jugar ni en su equipo, si el Cruzul trae un centro delantero... No tiene ni el valor de su padre para ir a cobrar los penales y se lo deja el chamaco Marcelo Progres, que sí tuvo el valor, compadre. No, pues quisieron que lo tirara él, quisieron todos, para que el muchacho tomara otro aire, ¿no? Pero el riesgo de fallarlo... ¿Tú crees que él dejaba que alguien lo cobrara? Es como que... Abrir un paréntesis ahí, ¿no? Sí, alabamos el pundonor del jovencito, la, 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 la... Y qué bueno, dicho por el señor Martino, qué mala decisión. Remata su comentario, qué mala decisión. Claro. Hija de... Mala decisión. Bueno, pero entonces va a la vez... El pundonor y el... A ver, para... Qué mala decisión. O sea, pero nada más una cosa, compadre. Sí. Para el bien del grupo, ¿qué es lo mejor? Ah, no, 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 si es... No llamen al chicharito. No, no, si es el bien, si el Tata ya tiene un compromiso... Sí. Con el grupo que maneja la selección mexicana ahorita, que son cuatro... No los podría llevar. No lo puede llevar. Los traicionaría. Claro. Los traicionaría, claro. Y uno de ellos, el portero, evidentemente, es el que menos lo quiere. Y es portero titular de la selección mexicana. Y es el que bajó la Copa del Mundo de titular, Ochoa, ¿no? Ok. Es el que menos lo quiere de todos. Guardado. Dice, bueno, pues yo soy más amigo de Ochoa, pero yo no tengo problema con él. Tu paisano, además, ¿no? Somos diferentes en la forma de manejar las cosas. Lo ha dicho Guardado, ¿no? Moreno dijo, no, yo no tengo ningún problema si se integra a la selección, no tengo ningún problema. En el fondo sí lo tiene. ¿Por qué? Héctor Herrera igual. Sí. Porque son los líderes ahorita, compadre. Son los que manejan todo adentro. Son los empoderados. Están empoderados ahí, claro. Yo ya, no sé si me vas a preguntar lo mismo. Es lo mismo, déjame la pregunta. Para efectos del bienestar del grupo y el liderazgo del sector Ochoa Guardado, el Tata es mejor que no lo convoquen. Sí, totalmente, porque ya siguió esta línea, porque ya los empoderó. Los traicionaría si lo convoca. Es que exactamente lo mismo me pasó. Y a los que empoderé, luego me pusieron el pie de cuero. Claro. Nombres. Sí. Nombres. Igual que a Osorio. Igual que a Osorio. ¿A quiénes empoderé a Osorio? Igual que a Osorio. En X equipo empoderé a unos jugadores y al final de cuentas los defendí hasta el final, me morí con la mía y me sacaron. El ruso Zamogini no se está hablando, ¿eh? No, 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 el ruso Zamogini fue otro tiempo. Este, esto, tú imagínate que una selección mexicana se maneja con estos valores, con estas cosas de capo, ¿no? De yo te doy, tú me das, tú... Las lealtades, ¿dónde estamos, cabrón? Eh...